El actor británico Neville Buswell, quien alcanzó fama por su papel del mujeriego Ray Langton en la telenovela Coronation Street, en la que colaboró durante más de una década, falleció a los 76 años sin revelarse las causas. De acuerdo con The Sun, el actor murió durante la Navidad pasada, pero la noticia fue confirmada hoy por los funerarios en su ciudad natal adoptiva de Las Vegas. Buswell fue parte del elenco de Coronation Street en 1966, dejando el personaje ese mismo año. Luego regresó en 1968 y permaneció en el elenco durante 10 años, hasta que decidió no renovar su contrato de manera abrupta a fines de 1978. Después de ser eliminado del programa, el actor, quien nació en 1943, se mudó a Las Vegas con su esposa estadounidense y trabajó como croupier en un casino. Regresó a Coronation Street en 2005 para una participación de seis semanas. Buswell nació en Chapelle en Lefright, localidad de Derbyshire, donde era un apasionado jugador de rugby. Dejó la carrera de actuación en febrero de 2008 a la edad de 65 años y continuó viviendo en Las Vegas.